Arriba los planitos, arriba todo el mundo, arriba las mujeres, arriba los varones ¿Y dónde están los cheleos? ¿Y quiénes son los cheleos? ¿Y los cerveceros? ¿Y dónde están las mujeres solteras que levanten la mano? ¡Y las solteras, arriba! ¡Y las solteras, arriba! ¡Y las solteras, arriba! ¡Sí, señores! ¡Tú ya nos conoces! ¡Somos la banda de músicos! ¡Hijos, que no hayo! ¡La auténtica! ¡Desde Buenazán, Cieno Santos Guerrero! ¡Fuego Record Producciones! ¡Baila, baila, John Cervantes! Toma mi llaverito con la llave de mi amor Trátalo con cariño, trátalo con amor Toma mi llaverito con la llave de mi amor Trátalo con cariño, trátalo con amor Mi llaverito, mi llaverito, ya se me perdió Mi llaverito, mi llaverito, ¿dónde estará? Mi llaverito, mi llaverito, mi llaverito, ya se me perdió Mi llaverito, mi llaverito, ¿dónde estará? ¡Felipe Valentino! Regala su llaverito con mucho amor a su linda esposa Y ahí está tomando con toda su linda familia Porque así se baila y se toman hijos que no hayos ¿Dónde está la familia? ¡Sánchez! ¡Amigo Eber Sánchez! ¡El popular! ¡Achita! ¡En el hermoso pueblo de Chequén, querido! Toma mi llaverito con la llave de mi amor Trátalo con cariño, trátalo con amor Toma mi llaverito con la llave de mi amor Trátalo con cariño, trátalo con amor Mi llaverito, mi llaverito, ya se me perdió Mi llaverito, mi llaverito, ¿dónde estará? Mi llaverito, mi llaverito, ya se me perdió Mi llaverito, mi llaverito, ¿dónde estará? Mira, 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 mi llaverito, en qué manos lo encontré Mira, 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 mi llaverito, en su falsa lo encontré Mira, 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 mi llaverito, en qué manos lo encontré Mira, 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 mi llaverito, en su falsa lo encontré Y ahora mira tú Mira, mira, mira cómo baila Enrique Cochachín Morales Y toda su linda familia Nos vamos al caserío de Pampán Distrito de Pariacoto Arriba las manitas, arriba Arriba las chelitas, arriba Claudio Romero de la Cruz Y el señor Honorio Mendoza En el distrito de Quillo Caserío Rinconaba De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá De allá para acá Dale duro, duro Dale duro, duro, dale duro, duro, dale duro, duro, duro